Música Dentro de ese consejo salió este tema que era prioritario, una de las comisiones prioritarias fue la comisión de bosque y agua, presidido por Claudia Caponel de Odepa y por lo que escucho al gobernador, todo más o menos en sintonía con lo que está pasando en el país y en el territorio con nuestra sede y con nuestros investigadores a lo largo del país así que muy contentos, muy bien apoyarlos en todo sentido lo que están haciendo con este documento, lo que se viene, así que muchas gracias Un proyecto en este caso que cumple con la expectativa de nuestra propuesta hídrica provincial en relación al recurso agua y de la cual esperamos seguir colaborando en forma conjunta y poder implementarlo también en este caso junto con otros servicios que son instancias que aparecen como relevantes en el aporte del desarrollo de un proyecto de este tipo Para el Instituto Forestal es importante poner en valor estas cuencas pequeñas que proveen de agua la gente por lo tanto en este proyecto en particular hay planes de ordenación que hay que ejecutar hay que conseguir financiamiento por supuesto para poder ejecutar estos planes de ordenación La etapa siguiente es que esta experiencia piloto se replique en otras áreas de Chiloé en otras cuencas que proveen de agua a la gente con un enfoque más o menos similar y salir también de la isla, el enfoque de trabajo del Instituto es para todo Chile y desde la región del Maule, por ejemplo, hasta la región de los ríos ya tenemos aproximadamente 150 mil personas que se abastecen de agua que vienen de cuencas pequeñas Bueno y el próximo paso es trabajar en esta experiencia para poder desarrollar los instrumentos de política y podamos convocar al diseño y a la aplicación de estos instrumentos de política para la conservación de los bosques nativos y el incremento de la provisión de agua en calidad y cantidad Es una oportunidad nueva de mi vida, me puede cambiar en mi familia porque todos los días no puedo mandar el TV, el barro, el monte no es mucho lo que uno gana, pero si aquí el Estado o el Foro pone sus recursos, no sé para que haya buena calidad para el ambiente En este caso son aspectos más técnicos de cómo la ordenación predial tanto desde los bosques que aún le quedan a don Luis como las praderas pueden ser ordenadas de tal manera que se mejore el servicio ecosistémico agua de calidad y ahí ha habido un trabajo colaborativo con el Foro desde hace varios años A precio y valoro lo que está haciendo el Foro en este tipo de materia no nos olvidemos que Chiloé desde hace un par de años existe un déficit hídrico bastante significativo y este día de campo ha sido de real importancia para nosotros porque estamos viendo cómo podemos fortalecer mucho más las sinergias con el Foro y con las otras instituciones vinculadas al agro en pro de mejorar la calidad del agua tanto en cantidad como en calidad Vamos a ver cómo podemos ayudar al proyecto la verdad es que estuvimos conversando con parte de los actores involucrados sobre todo en cuanto a la recolección de basura a los periodos a los cuales se realiza esta y ver cómo poder ayudar para estos pequeños agricultores El tema de recuperación de cursos de agua nuestra institución también tiene muy en cuenta lo que es el cambio climático y dentro de las líneas de acción están el recuperar cursos de agua o bien hacer proyectos de acumulación de agua entonces hay bastante interés por parte nuestra de poder ver de qué forma podemos canalizar recursos para poder impulsar bien estos proyectos Creo que el desarrollo es importante pero lo principal que hay una coordinación entre las instituciones del agro para lograr los objetivos estuvimos con el gobernador creo que un taller bastante interesante, muy franco y dentro de esto el Consejo Política Forestal tiene mucho que decir las políticas forestales deben bajarse a las regiones deben ser conversadas a nivel de las comunidades y eso nos va a ayudar bastante en lograr este futuro desarrollo para este tipo de propietarios que está esperando un ordenamiento predial para lograr una sustentabilidad en sus bosques